El legislador Mario Casalí propone que todas las actividades comerciales suspendidas por el COVID-19 se reactiven. Hemos presentado un proyecto que tiene que ver con la actividad gastronómica, un proyecto de resolución acompañado por todo el Bloque de Fuerzas Republicanas, referido a que instara al Poder Ejecutivo que revea la decisión del COE respecto a esta actividad, ya que hay 8.000 puestos de trabajo que están en riesgo, ya muchos desempleados, y creemos que todo lo que pasa con relación a la actividad gastronómica, que se cumple, digamos, las normas sanitarias, no hubo ningún caso que se hayan contagiado dentro de ese ámbito. Entonces creemos que este grupo de familias que tienden a desaparecer, tienen que volver a una actividad en la cual se cumplan con las normas que corresponden, pero no negar que sigan funcionando, que sigan trabajando, porque no solamente son los empleados de gastronomía, sino también aquellos otros actividades o proveedores que hacen a la misma actividad. Hay ya en Tucumán una gran cantidad de desempleados y lo que estamos buscando es de que de alguna manera se sigan con actividades, no digo de manera normal, porque ya hay una nueva normalidad, porque hay que tener en cuenta lo siguiente, el tema del COVID-19 en Tucumán va a seguir en ascenso, entonces tenemos que todos adecuarnos a cuidarnos, a cumplir con el distanciamiento social y no podemos buscar el cierre de los negocios, lo que tenemos que hacer es adaptarnos a este virus hasta que haya vacunas.